¿Recuerdas la última vez que te entregaste totalmente a Dios? A menudo usamos el término entregar todo, pero ¿realmente nos estamos comprometiendo a adorar y a entregarnos por completo? En sus cartas a los cristianos en Roma, Pablo explica ampliamente que la salvación en Jesús es abiertamente accesible a todos por fe. Luego menciona nuestra respuesta adecuada a la misericordia de Dios. Ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo. Cristo murió por nosotros, a cambio vivimos totalmente para Él. Adoramos al Salvador, asistimos a los servicios de la iglesia y devolvemos nuestros diezmos y ofrendas, pero la verdadera adoración no termina en la puerta de la iglesia, solo comienza allí. Estas palabras de Jesús merecen nuestra atención. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. El diezmo y las ofrendas, aunque esenciales, son solo un componente de la vida del adorador. Son parte de un estilo de vida que se trata de servir a Dios y a los demás. Terry, un hombre de Hong Kong, nos da un ejemplo sobre dar nuestras vidas como una ofrenda a Dios. En la década de 1980, estaba encaminado en una brillante carrera como ingeniero. Se graduó como ingeniero electrónico en una importante universidad de Inglaterra, y más tarde fue seleccionado por el gobierno de Hong Kong para especializarse en una tecnología avanzada conocida por muy pocos. A pesar de su éxito, Terry se dio cuenta de que algo faltaba en su vida. Encontró esta pieza faltante cuando conoció a Jesús y fue bautizado en diciembre de 1988. Siete meses después, dedicó su vida a la obra de Dios. Dejó atrás su prometedor futuro para inscribirse en el seminario para estudiar teología, en sus propias palabras. Nada bajo el sol es más importante que conocer a Jesús y heredar la vida eterna. Es conocido como el evangelista Terry. Actualmente, el Dr. Terry Tetsui se desempeña como presidente de la Universidad Adventista en Taiwán. Al comienzo de un nuevo año, nos comprometemos con Jesús a adorarlo con nuestros diezmos y ofrendas regulares. Entonces, hagamos de nuestra donación en todos los ámbitos una expresión de nuestra total dedicación a Dios y a su obra. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.